TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Constructora CDO interpone recurso de reposición para evitar la demolición de cuatro torres del edificio Space. Inspección de policía tiene 10 días para resolver el recurso. La implosión de la Torre 5 sigue en firme. Versiones contradictorias sobre el altercado entre integrantes del Cuerpo Técnico del Medellín y un conductor de motocicleta. Integrantes del equipo rojo dicen que el hombre los provocó y los agredió. Pero testigos dicen que desde el bus le lanzaron una botella. Policía revela cartel de los delincuentes más buscados del área metropolitana. Uno de ellos fue capturado ayer. Ante la Fiscalía, concejales de Medellín denuncian amenazas por el control político al tema del renting en empresas varias. A audiencia pública, Jesús Aníbal Echeverry se había desempeñado en forma simultánea en el Consejo y en la Junta Municipal de Educación. En dos semanas se conocerían las nuevas tarifas de taxis en la ciudad. Inconformidad entre los usuarios de rutas alimentadoras del Metro Plus por fallas en la prestación del servicio. Con radares móviles controlarán la velocidad de los vehículos en las vías de Medellín. Última práctica de Nacional esta mañana antes de ir por la Superliga. Los verdes necesitan remontar un 2-1 en contra frente al Cali de Leonel. La sub-20 femenina se juega esta tarde a su paso al Mundial de Fútbol de la categoría. Gimnasia, judo, bolo y tiro, porque en hora 13 hay espacio para todos los deportes. Por su salud, advierten sobre venta de dispositivo para bajar de peso porque no cuenta con el registro sanitario. Hoy en el postre les contaremos cómo la ciudad se vincula al Hey Festival con una serie de conversatorios en Parque Explora.